Estamos transitando ya la última semana de la Colonia 2024, que la verdad que sí, tenemos un balance muy positivo, que igual ya lo haremos cuando culmine todo. Pero bueno, ya esta semana, también con varios eventos, digamos, diarios, te diría, sé que van a estar trabajando, digamos, o cerrando con una murga, que van a estar desfilando por ahí por la calle. Así que ya les vamos a informar para que participen también ustedes, mostrando esta hermosa actividad. Y bueno, como te decía, también con un grupo muy importante de profes, de auxiliares, que trabajaron muy organizadamente. Y bueno, pudimos cerrar un año más de Colonia sin ningún tipo de problema. Ahora ya planificando lo que es deporte en todo el año, digamos. Así que nos queda ahora esa tarea. Apenas termina la Colonia, ya arrancamos con todo lo que es la coordinación de las actividades en los barrios y algunas otras actividades que ya continuaron durante el verano. Pero bueno, tenemos que también como readecuar algunas cuestiones más, ¿no? Y ya por estos días también, coordinando con los establecimientos educativos, todo lo que tiene que ver con ya el inicio del ciclo electivo. ¿En qué instancias se encuentran? ¿Cómo es ese trabajo integrado? Bueno, siempre las últimas dos semanas, antes de que inician las clases, que es el 26, las escuelas abren las puertas y empieza todo un training muy fuerte, digamos, en todo sentido, ¿no? Porque bueno, si bien en enero el área de educación continúa funcionando, bueno, las escuelas están cerradas, entonces algunas obras se pueden mantener durante el verano, como fue el caso del IPEA, la obra de gas natural, pero otras se producen cuando la escuela se vuelve a abrir, ¿no? Entonces, hoy estamos con todo ese tipo de tareas que las escuelas van llamando, ya está aceitado ese circuito, entonces corte de pasto, desinfección, arreglo, no sé, limpiar canaletas, limpiar patios, que algunas actividades son tercerizadas y otras se hacen con personal municipal, ¿no? Así que, bueno, son muchas escuelas, estamos hablando más que nada de lo que son las escuelas públicas, así que bueno, estamos ahí, ya las clases inician el 26, creemos que van a iniciar el 26, y muchos estudiantes empiezan el 22 con un periodo de ambientación. Así que bueno, en comunicación permanente con los directivos y sus necesidades, y bueno, como siempre ahí acompañando y con presencia para resolver las cuestiones, ¿no? También desde las salas cunas, que tuvieron un periodo de cierre, como es habitual, pero después activaron totalmente, ¿no? ¿Cómo se perfila este 2024? Así es, las salas cunas, bueno, están ya funcionando desde mediados de enero, con mucho ingreso de niños nuevos, eso es lo que se hace en este periodo del año, se planifica un periodo de adaptación, donde las educadoras empiezan a hacer ingresar a los niños nuevos de las salas, y empezar todo ese proceso que no es nada fácil atravesarlo, porque bueno, recuerden que tenemos niños desde 6 meses, entonces bueno, todo ese periodo de soltar la familia, que la familia los suelte, bueno, que tener actividades planificadas, que la familia acompañe, más el inicio del año, ¿no? Porque la adaptación de niños tan chiquitos, más el inicio del año, que implica empezar un proyecto, que las familias entiendan la lógica cómo funciona, que entonces se hacen reuniones informativas en cada sala, se informa el proyecto, se informa el acuerdo de convivencia que tenemos, así que estamos con todo ese trabajo también en las salas cuna, y bueno, y también en las salas cuna, sí en el mes de enero, cuando en el periodo de cierre, se hace un trabajo de reforzar trabajos de infraestructura, que durante el año por ahí no se pueden hacer, ¿no? Como pintura o arreglo de cosas que por ahí, de mantenimiento, que bueno, que requieren de trabajo, y que no haya niños dando vuelta, ¿no? Con el comienzo también del ciclo electivo, se reactivan estos espacios, que en algunos de los barrios ya está institucionalizado, o que tiene cierta regularidad, el apoyo escolar, y además son distintas actividades de contención, entre ellos en el Zoom Goro, en Villacal, que tiene previsto una serie de actividades y fortalecer ese vínculo. Exactamente. Bueno, nosotros, bueno, desde las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano, vamos generando proyectos anuales, donde yo siempre intento, y más este año, el tema de la cercanía, ¿no? Decir, bueno, a ver, no esperemos que vengan al área social o al área de educación, sino más bien tratemos de nosotros acercarnos, que si bien esta comunidad tiene un trabajo fuerte siempre en los barrios, desde la creación de las salas cuna, ¿no? En cada uno de los puntos estratégicos, la sala cuna no es solamente educación de niños de seis meses a tres años. Yo siempre digo que, y siempre también nació con ese sentido, de poder ser un lugar de referencia para la gente del barrio, para recibir las demandas de la gente del barrio, por eso insisto siempre a los referentes de cada área, bueno, ustedes tienen que saber todo lo que, a ver, qué actividades deportivas hay, qué actividades culturales hay, porque la familia tiene que, este, también forma parte de la contención social y del acompañamiento. Y por otro lado también, llevar las actividades para el barrio, y por eso, como vos decías, el Zoom este año, le vamos a dar mucha más fuerza, trabajando fuertemente ahí con actividades, bueno, sociales, no solamente va a funcionar un día a la semana desarrollo social, sino otro tipo de propuestas culturales, deportivas, el año pasado funcionaron los Boy Scouts, también estuvieron, tuvo apoyo escolar, y obviamente estamos receptivos a cualquier propuesta o proyecto que se quiera presentar y se quiera llevar para ese espacio, digo ese espacio porque es un espacio que ya está construido y todo, vamos a seguir en los otros barrios también, en otros espacios, pero a ese que tenemos, tiene todo, digamos, para hacer una actividad, lo vamos a explotar, entre comillas, este año, como mucho más, ¿no?